Hola amigos del Terno TV, mi nombre es Carla y bienvenidos a Cultura. Esta edición está dedicada a la obra infantil El niño que cayó dentro de un libro protagonizada por Sergio Galeani y Joaquín Escobar. Acompáñenme a conocerlo. Cuéntanos sobre tu personaje, Matías. Es un niño que le gusta mucho la lectura, entonces le quita a la hora de dormir varias horas por leer libros. Y justamente la historia se basa en que él está leyendo un libro, que es Rocco Delgado y el caso de Gran Tiburón. Un buen libro, está aquí, dentro de tu cabeza. Y es como tú, como tú estás en tu libro. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la obra. Es la primera vez que hago una obra para chicos, pero lo particular de esta obra es que, más allá de que sea para chicos, también es muy divertida para ganarles. Yo soy Monique Lachic, la villana de la obra. Tenemos muchas cosas que discutir, ¿no? No tenemos nada que discutir con usted, Monique. A mí lo que me fascina, de trabajar ahora en una obra para chicos, es que cuando estás detrás, antes de entrar a escena, se escuchan los niños que están, ¡Cuidado! Este... ¡La cobrecita! O, cuéselo. O, mala, loca. Eso es el teatro, ¿no? Sentirlos. Ahora, pícatele un cadáver antes de que comience a disparar. Yo hago cinco personajes. Hago la voz del papá, del niño, del protagonista. Caballero Negro, que es el personaje que está encima del caballo del ajedrez. Rumpel Silskin, que es un enano. Eveneser, que es un viejito del segundo acto. Y la voz del narrador de los Woblies. En general, la recepción de público es excelente. Yo nunca me imaginé que en una obra para niños pudiéramos tener un diablo lleno a 500 personas todos los días. La gente se divierte a gritos, los niños le pasan un monstruo. Por ejemplo, este personaje que me ves ahorita, genera más que risas, terror. Entonces, los niños son un elemento que no odiante, se me encanta para niños, o que muy pocas veces se dice. Y en cuanto a los ensayos, ¿cómo va a ser el proceso? Finalmente, todo funcionó muy bien. Además, lo paja de esto es que era un grupo bastante dispuesto. Buenas tardes, excelentísima eminencia. Señor o señorita. Bueno, yo tengo cinco personajes. El peón de ajedrez, la reina de ajedrez, la caperucita roja, Jeanette y el bebé Bully. ¿Y cuál de ellas te gusta más? Bueno, todos me gustan en ese estilo, porque son entretenidos, ¿no? Tienen cada cual el bebé Bully es muy divertido y los niños se vacilan. Es bonito trabajar una hora infantil, porque los niños son distintos a los adultos. Son como que mucho más abiertos, ¿no? Bueno, a nivel personal, me divierto mucho. Tengo un grupo de amigos muy bacán acá, con Sergio, con el chico Galeano. Y a nivel profesional, también muy bien, porque hago papeles pequeñitos. Tengo cuatro personajes. Este es Brunt, que es un maleante. Luego tengo a un alfil, que es el alfil del juego del ajedrez. De ahí tengo a la abuelita, que en realidad es el lobo que está vestido de la abuelita. Sienta y cita a mi lado. He preparado una casa de píntela. Después, el papá Bully, que es un personaje tipo los teletubbies, una cosa así. Y de ahí tengo el hombre sin cabeza. El personaje rojo delgado, que es el detective en el cual el niño está leyendo el libro. Y por esas cosas de la fantasía, el niño cae en el libro y lo ayuda a este personaje a resolver un caso. ¿Qué sabes acerca del guión, tiburón? ¿Cuál fue la primera impresión que recibió al leer el guión? La primera vez que leí el guión fue ya con todos, con los actores. Entonces, fue una cercanía mucho más rápida, porque escuchas diferentes voces y cosas. ¿Chicos, saben dónde estamos? ¿Sí, por no? ¿Dónde? ¡Cállales para principiantes! Bueno, les mando saludos a los chicos de Alterna TV. Los invito a todos a venir al teatro, a ver el niño que cayó dentro de un libro, a la Biblioteca Nacional, los sábados y domingos a las 4. No se la pierdan. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cultura. No dejen de asistir a esta fantástica obra. Y no se olviden de poner sus comentarios en www.alternatv.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!